hola amigos les hablamos un evidente y estos son los horóscopos de la semana del día 22 hasta el día 27 de enero que ya empezó la era de acuario que ahorita vamos a estar hablando de todos los signos junto con acuario y que viene para esta semana que va a ser una semana de reinventarse completamente de sacar lo mejor de cada signo y empezar a trabajar duramente para que el año sea muy bondadoso y empezamos aries tu carta del tarot va a ser en la carta del mago pide que se te va a dar va a ser una semana de reconocimientos de la llegada de un dinero extra de mucho trabajo de juntas laborales de proyectos nuevos de cambios de dirección en cuestiones de la empresa y te ofrecen también empezar a firmar o hacer un contrato nuevo en cuestiones laborales que a ti te va a convenir muy bien aries que tu color mágico va a ser el amarillo y que tus números cabalísticos van a ser el número 01 y 23 tu mejor día va a ser el lunes la carta del mago no se dice también que es el momento de pagar deudas enderezar la economía saber en qué se va a gastar si quieres cómprate un carro una moto una casa algo para que tu patrimonio empieza a crecer y te des golpes de abundancia es tiempo de cambiar el celular y renovar todo lo que tienes en cuestiones de papelería la carta de los ángeles nos dice justicia divina que va a haber una justicia cármica en tu vida esta semana aries que todo lo que hiciste es bien lo que estabas haciendo de buena fe en los días anteriores o años anteriores te va a ser recompensado en esta semana que no dejes de estudiar que seas un poco más en cuestiones de propósito de todo lo que estás haciendo de estudio de trabajo de hacer ejercicio y de buena alimentación y si tenías algún problema legal lo vas a poder resolver plenamente si tenías alguna duda o algún problema en cuestiones de escuela lo vas a resolver súper bien te van a dar la visa americana el pasaporte o la residencia extranjera también en las cartas nos están diciendo renacimiento resurgir de la ceniza renacer completamente aries es tu etapa de ser el líder total en todo lo que estés haciendo eres carismático guapa la guapa del zodíaco eres inteligente pero debes de dejar ese carácter explosivo debes de dejar esos celos controladores dejar de controlar todo y a todos deja que las cosas fluyen y que entiendas que es el momento de renacimiento en todas las formas que se te van a dar nuevas oportunidades en esta semana y junto con todo el lunes mágico y los números mágicos 01 y 23 serás bendecidos también nos dice este viaje en puerta prepara tus maletas te van a invitar a salir de viaje pero es un viaje de trabajo y un viaje de placer también vienen cambios muy positivos para ti que te van a estar haciendo estar mejor en todas las formas te viene un amor muy compatible del signo de capricornio tauro o leo que va a estar hablando mucho en cuestiones amorosas o va a estar muy compatible contigo nada más trata de no querer controlar todo en tu pareja para mis amigos del signo de tauro te sale la carta de la estrella vas a brillar más que nunca va a ser una semana de éxitos de logros y de triunfos va a ser una semana de recomenzar completamente todo en cuestiones laborales tu mejor día va a ser el día martes tu color va a ser el color verde fuerte y tus números 03 y 27 que la carta de la estrella nos dice que por fin vas a salir de ese problema que venías arrastrando de tiempo atrás por fin vas a alejarte de personas tóxicas y amores que no eran tuyos que la carta de la estrella te dan el reconocimiento que estabas esperando en cuestiones laborales o profesional que sigas estudiando que eso va a ser la base de tu vida próximamente y que definitivamente si vas a poder salir de viaje ahora en los meses que cumples años de una vez lo vas preparando en las cartas de los ángeles nos está diciendo infinita abundancia o sea no vas a tener límites de tener abundancia prosperidad dinero progreso tienes el apoyo total de todos los astros de todas las energías para que tengas más abundancia así que aprovecha lo pon tu negocio propio este trata de tener dos trabajos y eso te va a estar ayudando a desenvolverte más que otra de las cartas viene siendo la carta del placer no todo en la vida es trabajo también ocúpate de ti de buscar lo que te enteras de la vida tauro a veces te encajonas en cosas que no puedes soportar porque te llenas de estrés y de ansiedad busca eso las cosas placenteras en la vida también nos está diciendo que te viene más fuerza poder y determinación en cuestiones laborales la carta de las de bastos nos dice esa fuerza que vas a poder lograr para poder avanzar en todos los límites y que si tienes algún problema en cuestiones de pareja o si hablas de divorcio o separación que tomas decisiones sabias que no sean precipitadas que lo pienses dos o tres veces para que puedas tener la mejor decisión en cuestiones sentimentales para mis amigos del signo de géminis te sale la carta en las de oros que esta carta nos dice que el dinero que estabas esperando te va a llegar que ese trabajo que te habían ofrecido por fin te van a decir que sí que esta carta de las de oros nos dice que estás en ese momento crucial géminis de empezar a avanzar te van a cambiar de puesto de trabajo de horario vas a tener nuevos jefes viene un nuevo reacomodo completamente en tu vida sigue haciendo ejercicio sigue comiendo bien eso te ayuda a alimentar completamente tu mente tu cuerpo y tu inteligencia en todos los niveles que tu mejor día va a ser el miércoles que tus números mágicos van a ser el número 04 y 33 que tu color va a ser el rojo intenso recuerde las de oros dice cambia la cuenta de banco a otro trata de pagar tus deudas sana tu economía y empieza a progresar más nunca cuentes el dinero delante de los pobres es decir no trates de presumirlo ni nada por el estilo porque eso te va a causar muchas envidias otra de las cartas que te va a estar rodeando va a ser la libertad son tiempos de vivir para ti géminis son tiempos para vivir completamente sin nadie en que te esté diciendo las cosas sin una pareja que te esté fastidiando busca tu libertad en todas las formas sal de viaje conoce otras por otros lugares sea un poco más libre de todas tus acciones sin darle cuenta a nadie que también en las cartas nos está diciendo abundancia sin límites que te va a llegar ese dinero o sea tres la suerte pegada abundancia y helas de oros me reafirma completamente para géminis que estás en el momento de crecimiento y estar mejor abundancia sin límites cuidado con los chismes en el trabajo cuidado con los chismes en la escuela cuidado con los chismes de tus exparejas te viene un amor más compatible que va a ser del signo de acuario aries o capricornio que va a estar muy cerca de ti en cuestiones amorosas y es el momento de enamorarse también pero sin tantas ataduras que seas un poco más libre de tu vida que tengas el derecho de opinar y hacer lo que todo lo que tú deseas para estar mejor para mis amigos del signo de cáncer te viene la carta la rueda la fortuna son tiempos de estar arriba ya estuviste abajo pero son tiempos de callar son tiempos de no platicar tus planes o tus metas son tiempos de ser un poco más reservados son tiempos de ya no hacer la vida tan dramática son tiempos de empezar a crecer en todas las formas madurez mental madurez en cuestiones profesional madurez en cuestiones de trabajo en todas las formas que tu mejor día va a ser el día jueves que tus números mágicos son el 0 5 y 16 y tu color va a ser el color azul intenso y te dice las cartas dejar pasar aléjate de situaciones que no puede resolver sino de cáncer deja pasar es como los juegos yo paso este no la tengo paso deja pasar las situaciones que no puede resolver deja pasar todo eso que no era para ti deja pasar esos esos problemas que a veces te agobian demasiado sino de cáncer y como quiera no va a haber solución así que deja pasar lo que no puede resolver en las cartas también nos dice gentileza se gentil contigo apapáchate cómprate ropa cómprate un celular cómprate cosas que necesitas para sentirte mejor sea amable contigo come mejor sigue haciendo ejercicio ve con el médico y para los cáncer que están casados embarazo en puerta en otra de las cartas te viene el dinero que estabas esperando te van a pagar una deuda desde hace como dos o tres años atrás que es un familiar tuyo o un amigo también te va a llegar un aumento de sueldo y la recompensa por cuestiones de estar esté trabajando más o sea por un trabajo del pasado te van a pagar esa abundancia cuídate de problemas de dolor de cabeza y de cuello trata de ir con tu médico para mis amigos del signo de leo te sale la carta el carruaje el carro es no tengas miedo sigue adelante ten valentía ten decisión en frente a todos tus problemas y se determinante hacia dónde vas sino el leo la carta del carruaje es de buena suerte nos está diciendo que vas a tener dos golpes de suerte en cuestiones de lotería con tus números mágicos 06 y 67 que tu color va a ser el color naranja y tu mejor día el viernes claro porque son muy sociables y aparte la carta del carruaje nos dice que es el momento de poner un negocio de cambiarte de trabajo de cambiarte de casa de sacar tu papelería sacar tu título sacar todo lo que está pendiente en cuestiones de pago que se te va a poder ordenar cuidado con los chismes de amigos no platiquen lo que te platiquen no te metas en problemas que no son tuyos también nos está diciendo liderazgo que eres líder natural debes de hacerte cargo de situaciones que venías arrastrando eso de cerrar los ojos sacarle la vuelta ahí va a quedar tienes que hacerte cargo resolverlo y dejar atrás eres un líder natural completamente sino de leo por eso trata de estudiar esos relaciones internacionales públicos ser una persona que realmente pueda desenvolverse y otra de las cartas te dice acción y valor ante todo que estás en el momento de mover las energías estás en el momento de hacer ejercicio estás en el momento de ir con el doctor si tienes una cirugía estética o médica y valorante todo tomar decisiones que te hagan sentir mejor a veces el signo de leo no toma decisiones por no hacer sufrir a las demás personas o no hacerla sentir mal pero recuerda es el momento de enfrentar todo lo que estás llevando y la carta de las de oros fuerza mejor trabajo valentía abundancia estabilidad está trayendo completamente el signo de leo una pareja nueva del signo de acuario aries que va a ser más compatible contigo así que déjate querer para mis amigos del signo de virgo te sale la carta del sol conocimiento inteligencia y saber determinar las acciones de tu vida en el futuro es conocimiento inteligencia y saber qué quieres hacer para estar mejor la carta del sol es tomar acciones de tu vida llevar a estar mejor en todas las formas cambiarte de trabajo si no te gusta ese cambiar de pareja si no te gusta dónde estás cambiarte de casa de ciudad o de país en la carta del sol son cambios positivos en tu vida signo de virgo que vienes arrastrando de tiempo atrás va a ser una semana de mucho trabajo de junta laborales de revisión de tus jefes o de los dueños de la empresa pero tú eres muy obligado así que vas a salir bien que tu mejor día va a ser el lunes que tus números mágicos 0 2 y 20 tu color el morado púrpura o violeta que son colores de elevación espiritual la carta del sol también me dice sal de vacaciones vete a la playa vete al mar que eso te ayuda a renovar todas las energías y otra de las cartas nos está diciendo vas a tener varias opciones en cuestiones de trabajo las opciones en cuestiones de amores o sea virgo tienes varias oportunidades de ser feliz trata de asentar la mejor y la que más te convenga piensa qué necesitas para estar mejor van a venir oportunidades varias opciones que eso te va a hacer progresar que las cartas también nos está diciendo celebración te van a invitar a una boda te van a invitar un bautizo vas a saber de un cumpleaños vas a estar rodeado de celebraciones vas a ir de padrino de madrina en este tiempo y es un resultado muy positivo en todas las formas y que te dice desconfía de personas que acercan a ti para pedirte ayuda para pedirte dinero para pedirte algo desconfía de las personas el 50% no le des la confianza total a nadie no prestes dinero no prestes tu carro no prestes nada de lo tuyo porque roban tu suerte cómprate un perfume nuevo para que te lo pongas o lo empieces a usar y eso te va a ayudar a mejorarte en todas las formas para mis amigos del signo de libra te sale la carta del ermitaño tu mejor día va a ser el día martes tus números mágicos van a ser el número 11 y 50 tu color va a ser el color blanco me está diciendo el ermitaño que vas a encontrar la luz al final del túnel que encuentra la solución que venidas arrastrando de tiempo atrás que vas a encontrar la oportunidad de crecimiento que vas a encontrar la oportunidad de zafarte de esas personas que no son para ti que vas a estar dando mucho apoyo a un familiar o un amigo en cuestiones de divorcio o de rompimiento de pareja esta carta del ermitaño también me dice que es el momento de volver a estudiar de enfrescarse otra vez en cuestiones de conocimientos y hacer valer más tu profesión en este universitaria o lo que estuviste estudiando otra de las cartas te dice habla con los ángeles que bonita carta en vez de preocuparte ocúpate y pide orientación de vida o sea trata de no preocuparte por situaciones que se pueden arreglar fácilmente déjate es deja ya ese estrés habla con tus ángeles habla con tu guía pide lo que necesitas y verás que cómo se encamina completamente hacia dónde vas también la carta nos está diciendo recibir vas a recibir amor vas a recibir abundancia vas a recibir salud vas a recibir bienestar en todas las formas así que abre completamente todos los canales de tu energía para recibir esa buena vibra que te va a estar rodeando en estos días que otra de las cartas es sorpresa regalo noviazgo y amor nuevo en tu vida del signo de piscis géminis o leo se va a acercar muy fuerte a tu vida en cuestiones amorosas así que libra déjate querer es el tiempo de sentirse amado o apasionado para mis amigos del signo de escorpión te viene la carta del loco es tiempo esta carta también es carta de juegos de azar y lotería con tus números mágicos 17 y 41 tu color va a ser el color rojo intenso tu mejor día va a ser el día miércoles de esta semana la carta del loco son tiempos de madurez son tiempos de hacer conciencia de lo que estás haciendo son tiempos de quererte un poco más de este de seguir estudiando de hacer ejercicio de apapacharte escorpión ya las energías empiezan a alinear ya te va a empezar a llegar más abundancia y te empieza a llegar esa recompensa que estabas esperando la carta del loco también nos está diciendo que es el momento del crecimiento en cuestiones de poner un negocio propio o entrar una campaña político oa trabajar el gobierno también la carta nos está diciendo apoyo busca apoyo de personas inteligentes capaces y buenas busca el propósito de tu vida para ser mejor en todas las formas o sea cuál es tu propósito de vida escorpión ser líder tener mejor trabajo conseguir una casa ganar más pero enfócate en ese proyecto de vida y busca apoyos o sea un apoyo que te ayude en cuestiones de un mejor trabajo hay un apoyo en cuestiones de escuela que eso te va a funcionar bien aparte te sale la carta dios está contigo que definitivamente pide que se te va a dar que te quites todas las energías negativas brujerías o que venías arrastrando de tiempo atrás también te sale la carta siete de copas esta carta nos dice que definitivamente es un momento de esta semana de junta laborales de cambios de puesto de reuniones de fiestas de estar conociendo gente nueva que te va a ayudar encaminarte más en cuestiones de progreso para el escorpión que está soltero va a haber casamiento en puerta o un compromiso firme próximamente para mis amigos del signo de sagitario te sale la carta del juicio es el tiempo de arreglar papeles del pasado son tiempos de arreglar situaciones legales que van a salir a tu favor la carta del juicio es seguir estudiando seguir aprovechando todos los conocimientos aprender otro idioma estudia comunicaciones artista arte diseño que te desenvuelve súper fácil va a ser una semana de cambios de tu jefe debe haber liquidación de personal pero tú vas a quedar muy bien te invitan a trabajar fuera del país y tú diles que sí que eso te funciona en todas las formas que tu mejor día va a ser el jueves que tus números mágicos van a ser 0 9 y 60 y que tu color va a ser el color verde fuerte y te dice confía en tu fuerza confía en tus sentimientos confía en todo lo que estás haciendo sagitario que eso te va a llevar al éxito totalmente o sea ten más confianza en todo lo que estés haciendo y vas a ver que definitivamente te va a cargar más abundancia estabilidad y crecimiento también en las cartas nos está diciendo busca las intenciones de tu vida es decir busca cuál es lo mejor que estás haciendo para tener esas intenciones de seguir creciendo la intención de tu vida es decir bueno quiero llegar a tener este una casa quiero llegar a tener una familia quiero terminar mi escuela son intenciones positivas para empezar a crecer que vienen muchos amores nuevos en esta semana para el signo de sagitario que va a tener mucha compatibilidad con el signo de piscis aries o leo se le van a acercar mucho aparte vas a estar hablando de estar arreglando tu casa comprando muebles o estar buscando y comprar un terrenito una casa para empezarte a cambiar cuida a tu familia darle apoyo moral si alguien está enfermo inmediatamente ir con este con al doctor o buscar una cura para que se sientan bien todos los que están alrededor de ti para mis amigos del signo de capricornio en las cartas te sale la carta el emperador estás hecho para ser el jefe el líder el poderoso y el fuerte te viene esa propuesta nueva en cuestiones de negocio de trabajo asenta lo que te va a ir de lo mejor nada más controla tus impulsos tus ideas y tu mente orígate a tener esa abundancia que tanto necesitas y ese crecimiento laboral termina tu escuela enfócate en cuestiones de estar más tranquilo y más tranquila si traes pareja busca no pelearse en ningún sentido y si estás solo o sola así sigue para que te des tiempo para ti tu mejor día va a ser el día viernes tus números mágicos trece y veintinueve tu color va a ser el azul fuerte la carta de los ángeles te dice te des tiempo para decidir no hay prisa tómate el tiempo para decir piénsalo dos veces aprende qué es lo que necesitas experimenta algo nuevo en tu forma toma decisiones basadas en lo que deseas en tu futuro no porque alguien te dice estudia esto no porque te dice el otro estudia lo demás no toma decisiones basadas en tu futuro también nos está diciendo la carta compasión ten compasión por ti mismo y por los demás sé un poco más amable con todo lo que estés haciendo no te enojes no explotes no seas tan impulsiva o impulsivo recuerda que como quiera van a poder salir las cosas bien y tener un poco más de compasión este vas a estar conociendo gente nueva no te van a estar apoyando mucho en cuestiones económicas y aparte vamos a estar pagando deudas te sale la carta cinco de oro hay que pagar este situaciones del banco hay que pagar tarjetas de crédito hay que pagar las colegiaturas como quiera te llega ese dinerito extra vas a poder guardar para salir de viaje ahora en el mes de marzo y abril recuerda estás hecho para moverte todo el año en cuestiones de viajes y esta semana te viene un reconocimiento en cuestiones laborales y de escuela para mis amigos del signo de acuario te sale la carta del mundo estás en ese momento acuario aparte de que cumples años te va a llegar un regalo que no esperabas así está todo mundo va a ir tú eres el más carismático aparte te van a llegar muchos presentes la carta del mundo te dice que te va a estar rodeando mucha gente nueva para hacerte sentir feliz es el momento tuyo acuario esto era esto logros en todas las formas y me dice que tu mejor día va a ser el lunes toda la semana acuario tus números mágicos van a ser el número 15 y 30 que el color que te va a estar dominando va a ser el color naranja te dice cambia de rumbo cambia de carrera cambia de trabajo cambia de casa hay que cambiar el rumbo ahorita que estás en tu cumpleaños acuario que todas las energías todos los astros todo todas las energías positivas se están alineando hacia ti así cambia de carrera cambia de casa cambia de rumbo cambia el rumbo para estar mejor te viene un amor más compatible ya necesitas dejar esos amores en el pasado y ya no acordarte tanto de los corajes o rencores te viene un amor más compatible que va a ser del signo de tauro cáncer o libra también en las cartas nos dice intuición siempre pone en práctica tu intuición es uno de los signos que son intuitivos pero aparte son muy inteligentes para saber quién les quiere hacer daño o quién les quiere hacer bien siempre busca la buena intuición en tu vida y ponla en práctica que sale cuatro de oros esta carta nos dice que van a ser cuatro días consecutivos en esta semana de estar muy bien de estar creciendo económicamente de que te paguen una deuda del pasado y de estar avanzando la carta cuatro de oros indiscutiblemente nos está diciendo que estás en el progreso y estás en el camino correcto sigue avanzando y vas a saber de un embarazo familiar te vas a enterrar de un este casamiento de un amigo y va a ser una semana de muchas fiestas para mis amigos del signo de pisis te sale la carta de la templanza calma todo pasa la carta de la templanza es el arcángel miguel que tienes una protección divina muy fuerte que te dice que tu mejor día va a ser el martes que tus números mágicos van a ser el 18 y el 21 que tu color va a ser el color azul y rojo la carta de la templanza nos dice calma tranquilidad no te desesperes llega la solución que estabas pidiendo a dios ya los ángeles te viene ese trabajo nuevo tiene esa solución en cuestiones de pareja que tanto necesitabas y sobre todo te va a llegar un dinerito extra que te va a servir para estar mejor económicamente también la carta nos está diciendo fuerza ante todo todas las experiencias que has tenido en tu vida te han hecho fuerte y valiente que vienen situaciones algo complicadas pero tu fuerza te va a sacar adelante te van a regalar una mascota que eso te va a dar mucha alegría vas a tener más vigor más fuerza sigue haciendo ejercicio come mejor duerme tus horas cambia el celular cambia el número mejor para que no te estén poniendo este gorro molestando también en las cartas nos está diciendo controla tu coraje controla tu ira controla esos impulsos a veces de celos arrebatados de querer controlar a tu pareja o de sentirte víctima de las situaciones controla tus malos pensamientos controla tu ira para que no explotes no más por explotar acuérdate que cada vez que uno se enoja desprende mucha energía positiva pero también nos sale la carta cinco de copas que van a ser cinco días de juntas de proyectos nuevos de reacomodo de personal de darte más trabajo que vas a volver a estudiar entras a la escuela sales de viaje pero es un viaje cerca nada más vas y vienes por cuestiones de estar checando todas las juntas para el piscis que está casado o en pareja embarazo en puerta amigos aquí les dejo los horóscopos de la semana del día 22 hasta el día 27 de enero con sus cartas de los ángeles su carta del destino su carta del tarot y sobre todo qué tienes que hacer para estar mejor compartan platica díganle a todo mundo que mono evidente está en youtube y en todas las redes sociales